Como todo un tigre Eso, primero, primero Oriente a la presa Ea, por el estilo, por el estilo Ahora Dentro de las cortinas El novio Eso, con el estilo Así, así Preparando su ataque Eso, eso, con el estilo Con el estilo, se preparan Están pensando en el cuadro ¿De qué manera lo voy a quitar? Al estilo Y el novio quita dinero Así Eso Se prepara, no se anima Se halla para atrás Y dice No se lo voy a quitar ¿Por qué? Al parecer, creo que Ya se arrepintió Que le quite la liga Ya se arrepintió A ver, novio Vamos a esperar La novia hoy A ver, ahí va Preparando Y el novio quita Es Esos aplausos, por favor No se halla para el novio Y los festejales Que hoy en esta noche Se lo ganaron Y así Con la liga Besa Ahí está Un fuerte aplauso Ahora le quitamos la venda Un fuerte aplauso Para los festejados Los festejados Los festejados